Durante el más reciente fin de semana, dos fueron los atentados sicariales que se registraron en la comuna 3 y 5 de la ciudad, dejando como resultado una persona muerta y tres más heridas. El primer hecho se registró hacia las 7 y 50 de la noche del pasado viernes en el barrio La Paz, comuna 3 de la ciudad, cuando dos hombres fueron víctimas de un atentado sicarial mientras se encontraban en una tienda. Según información de testigos, dos sujetos en una motocicleta llegaron hasta este establecimiento disparando contra la integridad de estas personas. Los jóvenes heridos fueron identificados como Fernando Guerrero Robles, quien fue trasladado al Hospital Regional de Magdalena Medio, y Eliezer Alexander Sánchez Salazar, de 21 años de edad, quien fue llevado por organismo de socorro hasta la unidad clínica La Magdalena, donde posteriormente falleció por la gravedad de sus heridas. El segundo hecho se registró en horas de la madrugada de este domingo 28 de abril en la cancha polideportiva del barrio La Esperanza, comuna 5 de la ciudad. Según información obtenida, dos jóvenes de 18 años de edad se encontraban en este escenario deportivo cuando fueron sorprendidos por desconocidos que le dispararon al parecer con arma traumática. Los jóvenes heridos fueron remitidos a centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica. Sobre estos hechos violentos que marcaron este fin de semana, las autoridades de Magdalena Medio no han emitido un pronunciamiento oficial.